Nos encontramos con una maestra de la telesecundaria, Sor Juana Inés de la Cruz, quien nos va a mostrar la salida de emergencia. Sí, buenos días, adelante. Mira, esta es la salida de emergencia. Fue creada precisamente por alguna situación emergente, por aquí puedan salir los alumnos. Si te fijas, pues está ya muy, con actos vandálicos, pues ya está grafiteada. Ciertamente este es un callejón muy peligroso para nuestros alumnos. Fue, ahora sí que también toda la barda de nuestra escuela, pues ya también está grafiteada, ¿verdad? Como puedes ver, aquí hemos venido a hacer limpieza en algunas ocasiones, porque pues sí nos da tristeza ver cómo está este callejón. Este tiene muchos actos vandálicos. Aquí han sufrido nuestros alumnos que bajan por aquí. Y algunos de ellos bajan hacia sus casas y han sufrido asaltos. Y bueno, también aquí se vienen algunos chicos a drogarse, a beber. Hoy está, digamos, tranquilo, pero muy continuamente, sobre todo al inicio de la semana que se cruzó con el fin. Este está por aquí lleno de chavitos que se vienen a drogar, a fumar y pues nuestros alumnos corren peligro. Pero nuestra entrada principal está por el otro lado, por el lado de Las Palmas. Estira y afloja que tienen los vecinos de Las Palmas con esta institución, ya que no están de acuerdo con la salida, la salida que fue proporcionada por la misma secretaría. Una salida que es para resguardar la integridad de los alumnos y principalmente una salida segura para ellos. Entonces, la maestra aquí nos estaba comentando cuáles son las quejas de los vecinos del área. Sí, pues mira, las quejas vienen desde, yo tengo aquí ya casi 10 años y las quejas siempre han sido las mismas, que los niños van y rayan casas, que van haciendo mucho ruido en la calle, que se pelean. Y pues comentarte que fuera de la escuela ya la responsabilidad no es de las maestras, es de padres de familia y que más que nada nosotros lo que hemos solicitado siempre es la seguridad. Esta entrada ciertamente fue proporcionada por la Secretaría de Educación. Antiguamente había rejas, después un apoyo que se dio ya pusieron las bardas. En este momento, bueno, junto con autoridades anteriores y la directora que está en la actualidad, se ha solicitado seguridad por parte de Seguridad Ciudadana. Patrullas vienen poco, tenemos ahora sí que cuando se solicita vienen, ya después dejan de venir. Y pues esa sería más que nada la alternativa que la escuela daría para evitar las situaciones de las cuales los vecinos se quejan. Indudablemente la entrada no se puede cambiar, porque abajo está la entrada, perdón, la salida de emergencia, pero bueno, como ya hemos comentado, hay mucha inseguridad, hay asaltos, hay venta, hay este, bueno, hay muchas situaciones en ese lapso de callejón, que indudablemente va muy lejano a salvaguardar, salvaguardar, perdón, la integridad de nuestros alumnos. Entonces, por algo Secretaría puso aquí la entrada, ¿sí? Nosotros lo que seguimos solicitando a las autoridades es la seguridad, ¿sí? Seguridad que vengan patrullas, que den su rondina a la salida para que observen el comportamiento de los chicos, ¿no? Nosotros, esta es la circulación de salida, ciertamente hay papás que no contamos con el apoyo y se siguen yendo por allá, ¿sale? Pero la afluencia es esta, por aquí salen y por aquí deben de llegar hasta arriba. Muchos niños sí vienen sus padres por ellos, otros no, pero pues ya no es nuestra responsabilidad. De la puerta para afuera, la responsabilidad es de los padres de familia. Es una solución bastante válida y posible, porque en las manos de las autoridades sí está la posibilidad incluso de poner cámaras C4, eso sería una muy buena opción para la zona. Entonces, pues sí le damos un llamado a las autoridades que vengan y apoyen a la institución, precisamente para ya remediar estos conflictos de parte de los vecinos de la zona y la institución. Ya ponerle un fin a esta situación está en sus manos, únicamente necesitamos policías que estén aquí al pendiente. No es necesario que estén 24-7, como nos comenta la maestra, sino en ciertos horarios que serían el horario de entrada, el horario de salida, colocar algunos circuitos cerrados y principalmente empatía de parte de los vecinos de esta área, porque hay que ser honestos, los jóvenes van a ser el futuro, somos el futuro de Guanajuato, somos el futuro de México y si no se nos apoya y se nos, ahora sí que discrimina de esta forma como lo que están haciendo, intentando hacer una salida que no es una salida, pues ya estamos actuando mal. Entonces, pues autoridades, manos a la obra y podemos hacer un cambio, un cambio verdadero para la institución. Así es, y pues también otra de las situaciones es que aquí dentro de esta calle, Plateros, hay muchos vecinos que tienen una formación académica, doctores, licenciados, médicos, nuestros niños están deseosos también de a lo mejor escuchar que compartan con ellos, que los conozcan, sí, que los conozcan, que sepan que tenemos niños muy inteligentes y aplicados en sus estudios y pues quizá también que conozcan lo bonito de nuestros niños, que conozcan esa parte humana que también cuentan. Ahorita si te fijas en artes, están haciendo sus murales. Muy hermosos, ¿eh? Entonces, bueno, no todo es malo, también los invitamos a que los conozcan y conozcan esa parte bonita de nuestros alumnos, no todo es malo. Y pues lo demás que comentan o hay queja, pues ya las autoridades pertinentes, porque reitero, de la puerta de la escuela para afuera ya es otra cosa. Entonces ya no es nuestra responsabilidad. De la puerta para adentro nosotros nos hacemos cargo y de 8 a 2 los vecinos creo que no tendrán queja. Pues aquí el llamado, esperemos se atienda a la brevedad, porque como comentamos una vez más, una solución que está en sus manos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Mayra Vásquez y Susana Álvarez, a tus órdenes.